Si ustedes compadre, puro conjunto está compadre, dice el mágico va ahí Si ustedes compadre, puro conjunto está compadre, dice el mágico va ahí Me llené su amor, al que por eso estoy soñando Concedí me acordé, me repito como no, hoy destino mi corazón Pasaré el tiempo, pasaré mis gestos conforme el destino No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé No me voy a dejar tu ser, ya no puedo más volverte a encontrar, mi bebé ¡Gracias!